¿Qué pasa con el empate? Nos faltó una parte del juego, que es la contundencia, y ahora hay que enfocarse exclusivamente en Pirata, va a ser un partido duro, acaba de jugar un partido con Comercio que se definió en el final recién, y que tiene jugadores importantes, y que obviamente va a tratar de venir con su plan para poder seguir peleando en la zona de abajo, entonces nosotros tenemos que trabajar bien la semana para llegar bien al domingo. Sí, claro, claro, en la semana uno trabaja viendo las características del rival, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, tratar de transmitírselo a los jugadores de diferente manera, verbalmente, en el trabajo en cancha, y también en video, para que a ellos se les clarifique mucho más con lo que se pueden llegar a encontrar, pero bueno, o sea, es parte del trabajo y sabemos que esta semana van a ser durísimas para nosotros. Digo que lo primero de todo es que tácticamente el equipo lo trabajó muy bien al partido, o sea, sabiendo y asumiendo las fortalezas que Universitario tiene, tratando de tenerlas controladas. Después, tratar de llevar al juego donde podríamos tener las chances de gol como para desequilibrar, pero sí, independientemente de alguna jugada puntual, hay muchas jugadas que no progresaron por una decisión que nos faltó tomar de mejor manera. Pero bueno, eso es parte del juego y eso es trabajo, el jugador decide en cancha cómo ve el progreso de la jugada y a veces no se termina de concretar la situación de gol que uno pueda crear.